¡Muy buenas amigos! Bueno, soy Dudu, ya sabéis, y os traigo un trailer especial, muy especial para los amantes del Dark Souls 3, para los amantes de la saga, para los amantes de este juegazo. Es un trailer nuevo que han sacado, donde luce bastante mejor y bastante más de lo que viene haciendo lo que va a ser el juego. Y bueno, es espectacular, yo lo he visto y me ha encantado, me ha encantado, no tengo otra cosa que decir, simplemente que el aspecto gráfico, la movilidad, los bichos, todo, todo, todo en general, me encanta, me encanta, es un juego que me encanta, y este no va a ser menos. Así que bueno, os dejo en la cajita de información el enlace para que veáis el trailer, y en la cajita de comentarios me gustaría que me dijerais si os va a gustar, si no os va a gustar, si os parece bien, si os parece mal, si va a ser mejor este o son mejores los otros, y todo este tipo de cosas. ¿Ok? Bueno, y seguiremos informando sobre el Dark Souls 3 que sale en abril, ya sabéis, ¿ok? Pues ya sabéis, si os ha gustado el like, suscribirse, y nos vemos en el siguiente. ¡Un saludito! ¡Con Dios!